Y vamos directamente, vamos y seguimos en Cataluña, porque atención lo que dice Esquerra Republicana, que no volverá a investigar, a investir a Sánchez si no hay referéndum. Atención que esto queda ya muy claro. O sea, tenemos dos opciones, o un gobierno de centro-derecha, que puede ser el solitario con el señor Fijó o apoyado esté fuera con vos, o un gobierno de coalición, ¿vale? ¿Lo tienen ustedes claros? De centro-derecha, de partidos normales, o podemos tener un gobierno de partidos que aplauden asesinos, de partidos que dan un golpe de Estado, de partidos racistas, de partidos financiados por narcodictaduras, etcétera, 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 etcétera. Y además, además, uno de esos partidos, si va a apoyar a Sánchez, ¿qué es lo que le pide? Que tiene que haber referéndum. Yo creo que la gente, el señor Motos, cuando hace una entrevista, directamente diría, ¿usted cómo va a gobernar, señor Sánchez? Si no tiene el apoyo de Esquerra Republicana, no llega al gobierno. Y Esquerra Republicana ha dicho que, si quiere su apoyo, tiene que haber un referéndum de separación de Cataluña. Pero esas preguntas no se les hacen. Ni trenca ni barracas tampoco se las hizo. Tampoco de Marruecos le pregunto, ¿verdad? Ni de telefonía creativa y de contenidos de teléfonos que pueden tener los marroquís y de cartas que escriben los marroquís con acento marroquí y que luego, presuntamente, firma el presidente del gobierno del Reino de España. Bueno, es que esto nos sorprende de verdad, Jesús Ángel. ¿A ti te sorprende? No, es RC haciendo de RC como RC ha hecho siempre. Y el PSOE haciendo de como ha hecho el PSOE desde que Sánchez está con el PSOE a sus pies o a sus rodillas. A mí lo que me sorprende es que, después de lo que hemos visto durante estos cinco años, todavía Sánchez, es verdad que las encuestas dicen que va a perder, pero, claro, va a haber una victoria ajustada. O sea, si verdaderamente la gente estuviera concienciada, si la gente analizara lo que ha hecho este tipo durante estos años, el Partido Popular y Vox no sacarían 180 caños o 176 caños, sacarían 210 caños, que es lo que tendrían que hacer. Lo que me sorprende es que haya gente que todavía se crea este tipo. Sí, se crea este tipo, pero, mira, y lo de RC lo matizo. O sea, la única novedad que tenemos hoy es que ya sabemos el precio. Por cierto, el precio anterior fue carísimo. El precio anterior fue liberar a los presos, que no políticos, sino políticos presos, que habían dado un golpe de Estado en España, se les liberó, y además se han reducido las condenas y se ha prevenido que a futuro hacer lo mismo salga gratis. Eso es el precio, vamos a decir, del Pedro Sánchez que hemos tenido hasta ahora. Y del Pedro Sánchez que no queremos tener, pero que podría venir, es claramente un referéndum que llevaría a volver a empezar la matraca, a volver a empezar el golpismo, a volver a empezar la violencia en las calles, porque son sus costumbres. Sus costumbres son el chantaje y la violencia. Y al que no lo tenga claro, pues que lo tenga clarísimo. Y con la única novedad, en los últimos tres o cuatro años, ha sido que además tienen un cómplice necesario, que es don Pedro Sánchez. Así que sí, yo creo que hay una desmovilización en gran parte de la derecha sociológica, porque por una extraña razón que a mí se me escapa, y yo no sé, Pedro Sánchez no es tan odiado, fíjate, pese a lo que parezca, como era Zapatero. Yo no sé por qué, pero sí puedo ahondar en algunas de las cuestiones. Y no es su peculiar belleza y su atractivo. No, no, es sencillamente que quedan muy pocos medios libres como este, Jesús Ángel. Esto es un pequeño espacio de libertad, como algunos pequeños islotes. Tenemos un pequeño archipiélago de libertad en un continente, en un mundo, como el que tienes aquí, para la parte rojo, literalmente. Siento utilizar tu marca de programa, pero es un gran paisaje rojo y pagado con millones. 430 millones de euros en vísperas de convocar estas elecciones que soltó Pedro Sánchez de publicidad institucional a todos los medios. Ya sabes aquel dicho de, primero, antes de saber si un periódico es libre o no, pregunta a quién paga la tinta. Bueno, pues la tinta de los periódicos que tu audiencia también lee, pensando que siguen siendo medios, porque no son medios, son espacios de propaganda, de grupos incluso vinculados históricamente al mundo católico o al mundo liberal, están de pago. Porque son 430 millones, 200 y pico millones adicionales que se han ido soltando durante el año anterior, más todo lo que sueltan las comunidades autónomas, más todo lo que sueltan los municipios, más todo lo que sueltan las entidades que lo declaran no dentro de la publicidad institucional. Está hablando de un negocio de miles de millones de euros.